Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia. Trabajamos en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar. Nos centramos en el módulo 3 dedicado a la musculatura abdominal y este tutorial analiza el encornamiento del tronco con giro. Se trata de un ejercicio en el cual vamos a hacer el movimiento de encornamiento que ya conocemos pero vamos a introducir un giro. Vamos a subir el tronco hacia arriba en los grados que sabemos que tenemos que realizarlo y vamos a ejecutar un giro que normalmente vamos a iniciar desde el principio del movimiento. Hay algunas personas que realizan el encornamiento y luego giran al final. La idea es empezar un movimiento de flexión que va un poquitín en diagonal, lo suficiente para generar ese pequeño movimiento de giro con la idea de aumentar la activación de los músculos anchos del abdomen. Sabemos que el encornamiento tiene un predominio de recto abdominal, queremos subir la activación de los músculos oblicuos y del transverso. Eso es lo que queremos, veamos si lo conseguimos. Nivel de activación del encornamiento con giro, marcamos los diferentes grupos musculares que nos interesan. Al igual que pasar un encornamiento, el músculo psoas, un flexor de cadera, está relativamente inhibido, poca activación, interesante. Si observamos el nivel de activación del recto abdominal y lo comparamos con los músculos anchos del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal, vemos que hay un predominio de recto abdominal, quiere decir que el encornamiento con giro es un encornamiento y como encornamiento sigue predominando el recto abdominal. ¿Qué pasa a nivel de los oblicuos? ¿Aumenta su activación respecto a un encornamiento normal? Un poquitín, muy poco, de forma muy ligera. Sabemos que no existe un único ejercicio abdominal que lo active todo y que hay que combinar, por tanto, este ejercicio tampoco me va a aportar la activación de anchos del abdomen que yo normalmente voy a buscar, tendré que utilizar otros ejercicios. Bien, lo hagamos de una forma, lo hagamos de otra, tenemos que el recto abdominal predomina y le sigue el oblicuo externo, pero ya a bastante distancia. Una forma curiosa de hacer el ejercicio es en la posición de las piernas que vemos en las imágenes. Mucha gente coloca las piernas en esa posición y lo que hace es orientar el brazo contralateral a la pierna que hemos subido a la otra para generar ese movimiento diagonal. Como ayuda puede estar bien para girar el movimiento, pero realmente no sería la opción más recomendable. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es flexionar un poco más las caderas y eso va a generar cambios en la curvatura lumbar, invirtiendo la curvatura, eso genera flexión intervertebral y por tanto las cargas van a ser mayores. Podemos utilizar otras estrategias para enseñar el movimiento manteniendo una posición de piernas más adecuada con menos flexión de las caderas o colocando una pierna extendida y otra flexionada como vimos en el encorramiento del tronco. En este otro estudio también se analizó el nivel de activación al hacer el encorramiento con giro colocando las piernas precisamente en esa posición y se evidenció más de lo mismo. El recto abdominal es predominante y le sigue el oblicuo externo, es un ejercicio efectivo, es un ejercicio de predominio de musculatura de recto abdominal, los oblicuos se activan algo más que en el encorramiento tradicional, pero si queremos más activación lo que necesitamos es implementar otro tipo de ejercicio. ¿Qué ocurre con el nivel de carga? Pues aquí sí que hay una cuestión importante. Si recordamos en el encorramiento del tronco estamos en el entorno de los 2000 N de carga compresiva, pero aquí estamos en un movimiento en el que hacemos flexión pero también algo de rotación y cuando se combinan acciones articulares pasan cosas. Si yo hago una flexión intervertebral y a la vez de la flexión hay una pequeña rotación en la articulación intervertebral, el nivel de carga siempre va a ser mayor. Cuando combinamos acciones articulares las cargas suben y evidenciamos, lo tenemos marcado, como generamos niveles de carga compresiva que están muy cerca de 3000, por tanto tenemos poco margen de seguridad. Así que si lo que intentamos es activar más los anchos del abdomen mediante este ejercicio, esto prácticamente no lo estamos consiguiendo porque nos da muy poco a costa de aumentar las cargas compresivas. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar otros ejercicios, evidentemente los tutoriales nos van analizando qué nos da cada ejercicio, pero también podemos utilizar otras estrategias. En este trabajo la estrategia fue diferente, voy a hacer un encorramiento, pero yo mismo o bien otra persona va a colocar sus dedos en la musculatura y entonces va a apoyar los dedos sobre el resto abdominal en un caso o bien sobre el oblicuo externo en otro y va a apretar un poquitín los dedos y le vamos a pedir a la persona que realice el encorramiento intentando apretar, contraer la musculatura contra esos dedos que se nos ha colocado en esa zona. Y si observamos esta imagen, vemos que cuando tenemos una instrucción en la que intentemos activar más los oblicuos apretando con los dedos sobre ellos, se produce mayor activación de oblicuo externo e interno que respecto al resto abdominal, sin embargo en el mismo encorramiento, si apoyamos los dedos en el resto abdominal, la persona es capaz de generar mayor activación en el resto abdominal que en los oblicuos, a pesar de estar haciendo el mismo movimiento de encorramiento. Visto desde otra perspectiva, para verlo más claro, vemos que la barra de color negro supone hacer el ejercicio sin dar ningún tipo de información o de instrucciones a la persona que lo realiza, pero luego tenemos la barra de color gris donde se le dice que intenta activar más el resto abdominal colocando los dedos sobre ese músculo y la OE, la de color blanco, es la instrucción de aumentar la activación del oblicuo externo, por tanto colocamos los dedos en esa zona, pero intentando apretar esos dedos que me están presionando ese grupo muscular. Y si observamos, vemos como cuando hacemos una instrucción de hacer ejercicio, intenta apretar los dedos colocados en el resto abdominal, éste se activa más, pero cuando los colocamos en el oblicuo externo conseguimos que el oblicuo externo trabaje más, y además se vio que las personas aprenden a hacer esto de forma rápida y que cuando las evalúan de nuevo a la semana, sin practicarlo, todavía son capaces de hacerlo, por tanto es una opción que tenemos para modificar la activación y sobre todo generar control motor, y eso siempre va a ser muy interesante. Ahora, como todo en la ciencia, estamos hablando de tendencias, habrá personas que no serán capaces de hacerlo, otras van a ser capaces de hacerlo porque depende de su nivel de experiencia, depende de sus patrones neuromusculares, por tanto es una opción y tendremos que evaluar si la persona con la que estamos trabajando esto le es interesante o tenemos que buscar por contra algún otro medio, alguna otra forma de aumentar la activación en determinados grupos musculares, hay muchas opciones, pero que se trata de evaluar y con criterio científico a ser posible decidir cuál es la mejor opción para cada uno de ellos. Pues con ello llegamos al final del tutorial sobre el encoramiento con giro, módulo 3, trabajo de la musculatura abdominal dentro del MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar, un saludo.